Música Grande, por darme la existencia Grande, por llamarme Tu hijo, tu pueblo especial Sé que para muchos no existirás Pero estoy seguro que todo se mueve por mí Porque el mundo mirará Tu voluntad Si el mundo te busca responderá Si los malos me arrepienten contigo y los gustos reinarán ¿Por qué? Tú les perdonarás En esta ciudad, en esta vida serrenal Me doy cuenta que todo se cumplirá Me vuelve a pasar A sobrar por tanta maldad Esta sociedad ¿Cómo entenderás? Que lo único que hacer es la paz Sé que para muchos no existirás Pero estoy seguro que todo se mueve por mí Y en esta ciudad, en esta vida serán Y en esta ciudad, en esta vida serán Y en esta ciudad, en esta vida serán Si los malos me arrepienten contigo y los gustos reinarán ¿Por qué? Tú les perdonarás Siempre te agradeceré que me elegiste entre mí Y te corresponderé llevando tu ley en mi corazón Siempre te agradeceré que me elegiste entre mí Y te corresponderé llevando tu ley en mi corazón Siempre te agradeceré que me elegiste entre mí Y te corresponderé llevando tu ley en mi corazón Siempre te agradeceré que me elegiste entre mí Y te corresponderé llevando tu ley en mi corazón Siempre te agradeceré que me elegiste entre mí Y te corresponderé llevando tu ley en mi corazón Siempre te agradeceré que me elegiste entre mí Y te corresponderé llevando tu ley en mi corazón Siempre te agradeceré que me elegiste entre mí Y te corresponderé llevando tu ley en mi corazón Siempre te agradeceré que me elegiste entre mí Y te agradeceré que me elegiste entre mí Y te agradeceré que me elegiste entre mí ¡Gracias!